Y en el Living de Telediario Federal recibimos a nuestro primer compañero que nos va a visitar y abre la puerta para todos ellos, es Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. Han hablado mucho de Vicentín, hemos hablado. Se va a seguir hablando durante mucho tiempo de una reunión clave entre el presidente y el CEO de Vicentín. Uno supone clave, ¿no? Al menos va a ver un cara a cara. Ahora no sé si hay definiciones en ese sentido. Ha generado mucha expectativa. Uno le puede mostrar las intenciones y cuáles son los principales objetivos, que por ahí está confuso hasta el interior del oficialismo hoy por hoy. Sí, y además porque en el medio había una especulación periodística, digo periodística porque por lo menos voces oficiales en este sentido no han surgido, en relación a si no sería una expropiación, sino una intervención durante un tiempo y a partir de ahí buscar otra alternativa. Hablábamos con Carlos Segear, un economista que está muy cercano, digamos, a las definiciones políticas nacionales, y nos decía que lo que se había analizado hasta ahora era la posibilidad de que las cooperativas pudieran seguir teniendo una injerencia allí. Algunos especulan, bueno, quizás también puede hacer esa una oportunidad, que el gobierno no vaya solo con YPF Agro, sino que incorpore, por ejemplo, a las cooperativas. Bueno, se está especulando mucho. Hay otros que dicen, no, veía, por ejemplo, diarios más cercanos, digamos, como el caso de Página 12, y dicen, ¿va a ratificarle de que el proyecto de expropiación va tal cual se piensa, va al Congreso? Bueno, es que esa es la expectativa. A ver, poner las cartas sobre la mesa, hablar en claro cuál es el objetivo y cómo se van a atrasar los días futuros venideros de Vicentín. Hay una diferencia que los periodistas vamos a tener que acostumbrarnos entre intensidad e influencia. A ver, lo voy a poner en este debate a ver si me ayuda. Muchas veces uno presume que la intensidad refiere a una sensación colectiva. Y no es así. Por ejemplo, durante la cuarentena, de golpe aparecieron muchos economistas que decían, no, es una cuarentena arcaica, es una cuarentena que nos lleva a lugares, no, hay que ir. Y resulta que después hacían una encuesta y la mayoría de la gente decía, estoy a favor de la cuarentena. Bueno, el tema que lo han explicado hasta los mismos funcionarios de distintos ámbitos, desde el nacional, provinciales y municipales. Contra la cuarentena piden, no sé si contra, pero piden flexibilización. Cuando aparecen dos o tres casos, te piden inmediatamente que se cierren. Pero en esto aparece que hay gente que tiene mucha presencia en los medios, mucha intensidad, que le hacen mucha nota porque son los que van siempre a los... pero que no necesariamente representan a un colectivo social, ¿no? Esta idea de la intensidad no quiere decir la influencia. El hecho de que hablen mucho, que hablen... Por ejemplo, ahora han salido muchas voces, más o menos relacionadas al mismo contexto, que dicen, no, 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 no. ¿Es lo que piensa la gente? ¿Es la mirada que se tiene desde la política? Bueno, esa diferencia que vamos a tener que empezar a advertir, social y periodísticamente. Pero hubo una primera encuesta a la que hemos podido acceder, una encuesta nacional, 1.400 casos realizada en junio. La primera encuesta que habla sobre qué mirada tienen los argentinos sobre Vicentín. A ver. Interesante. Realizada por CV Consultora. Fresquita. De ayer a la tarde, la primera medición nacional sobre Vicentín. El 46,9% de los argentinos están algo o muy de acuerdo con la intervención estatal de la empresa Vicentín. Ojo que aquí se habla de intervención, no de expropiación todavía. Sí, claro. Y un 43,6% no está nada de acuerdo. Uno podría decir, aquí está bien planteada la grieta, ¿no? Sí. Con algunos que están fuertemente en contra, otros fuertemente a favor y en el medio los que van dependiendo según las condiciones, ¿no? Pero casi mitad y mitad, un poco más de gente que está a favor de la intervención. Vamos a la próxima trama. El estudio reveló que el mayor acompañamiento, obviamente, se encuentra entre los votantes del presidente Alberto Fernández. Un 77%. Ocho de cada diez encuestados, aquí vemos los que están a favor de Fernández o los que pueden estar del otro lado, creen que Cristina Fernández influyó algo o mucho en la decisión. Que este es otro debate que también se da. Bueno, sí. Dicen que Cristina estuvo muy presente. Absolutamente. Bueno, de hecho, la senadora que impulsa esta medida es una senadora muy cristinista, la senadora Mendoza, ¿no? El 70%, esto también es previsible, por ciento de los votantes de Mauricio Macri, considera que Cristina ejerció mucha influencia. La próxima trama nos va a dar también un contexto que permite ratificar, sobre todo, las derivaciones políticas. Vamos a la próxima trama. Para el 72,6% de los argentinos, y aquí está el otro eje, ¿no? El ex presidente Macri ejerció influencia en la entrega de créditos nacionales a la empresa Vicentín durante su gestión. Porque estamos debatiendo la intervención y la eventual expropiación. Pero por el otro lado, se llega a esta situación en medio. En que el Estado, viste cuando te dicen, nos vamos a hacer cargo de la deuda de Vicentín. Bueno, deberíamos entender que en realidad ya le aportamos miles de millones de pesos a Vicentín. Ya nos hicimos cargo de Vicentín en aquella decisión del gobierno nacional de poner fondos del Banco Nación a una empresa que no estaba en condiciones. Sí, que eso, que ese es el punto de remarcar. Claro. No que el Estado haya aportado a una empresa para producir. Sino que el Estado haya aportado a una empresa que no le debería haber aportado por sus condiciones. Claro, si uno la mide, a ver, vos vas a pedir un crédito con la carpeta de Vicentín, dice, muchacho, no, en estas condiciones, no, ¿cómo me vas a devolver esta plana? Bueno, a Vicentín le pagaron, incluso cuando ya estaba previo a una decisión de Antequiel, ¿no? Vamos a la próxima trama. Lo decíamos, la influencia de Macri. Por el otro lado, el 75% de los votantes de Alberto Fernández consideran que Macri ejerció mucha influencia. Con respecto a la declaración del presidente, a ver, de que el gobierno no tiene en mente andar expropiando empresas. ¿Le creen o no le creen? Le creen, ahí está. En casi el 40% le cree mucho. Dice, no, mira. Es una situación especial. Es Vicentín. Acá el problema es Vicentín, no el resto. El 15,8% le cree algo. Y el 40% no le cree nada. Dice, bueno, van por Vicentín y si pueden, van a ir por otra. Incluso hay algunas especulaciones periodísticas que ya tiraron hasta nombres de otras empresas, como si esto fuera una situación que pudiera darse. Bueno, esta es la realidad de la mirada de los argentinos. Por eso volvemos a insistir, la diferencia entre intensidad e influencia. En este último tiempo hay muchas voces que aparecen todo el tiempo, permanentemente, dicen esto, esto, esto. Porque además hay una mirada comunicacional, muchas veces afín, que los acompaña, que quiere instalar ese discurso. La diferencia entre esa intensidad y la influencia se ve después en las encuestas. Es que hay dos palabras claves que se han utilizado y se han repetido. Lo que es Cristina Fernández de Kirchner y Venezuela. Son utilizadas para, bueno, poner en juego otra vez lo que veíamos más o menos en los números. Ni más ni menos, realzar una grieta. Porque lo de Vicentín tiene una mirada tangible, económica, política, reales, y tiene una mirada profundamente ideológica. De aquellos que creen que el Estado no puede intervenir en las empresas, y aquellos que creen que el Estado debe intervenir en una empresa que tiene una directa relación con, por ejemplo, los costos alimenticios en la Argentina. Pero también una situación, por ejemplo, que tiene que ver con lo ideológico. En Europa muchos países han avanzado, por ejemplo, con las empresas de aerolíneas. España. Por ejemplo, España. El gobierno alemán hoy es dueño del 20% de las acciones de la Ustanza. Es decir, hay medidas que han ido avanzando en este sentido en medio de la cuarentena. No es que solamente ponen plata. Yo pongo plata, pero el Estado no es un Estado bobo. Como ocurrió, por ejemplo, con la crisis de los bancos, que pusieron plata y los bancos se la quedaron todos. En este caso han decidido tomar una participación. No en todos los términos es la misma condición legal, pero lo han hecho. Bueno, aquí el debate está planteado por Vicentín. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego.